Hola amigas, en el Té y Devocional de hoy vamos a estar hablando de consejos prácticos para tu crecimiento espiritual y tengo una invitada especial el día de hoy. Pero bueno, a como se van conectando, por favor déjenme saber su nombre, su país y dónde se están conectando. Yo estoy aquí lista con mi té desde mi ciudad de Houston, Texas. Este fue un live que me pidieron, entonces aquí les estoy trayendo aquello que me pidieron. A mí me encanta Aixa y yo tenemos la misma pasión por la palabra de Dios, entonces ella va a estar con nosotros ahorita en unos momentos. Aquí estoy, gracias por tenerme acá. Ay, gracias Aixa, muchas gracias por estar aquí, por hacer un tiempo para nosotros. Y me encanta hablar de cosas prácticas que podemos hacer para crecer nuestra vida espiritual. Si no conocen a Aixa, bueno, ella es la creadora de dos blogs. Uno de ellos es Verena de Gracias, donde ella comparte consejos de crecimiento espiritual. Y el otro es Vive Creativa, donde ella habla de la productividad. Entonces, si no la están siguiendo, bueno, síganla. Siempre aprendo algo de ti, amiga. Siempre estoy aprendiendo de ti. Igualmente. Bueno, está aquí con nosotros y vamos a platicar casualmente, ¿verdad? Entre amigas de lo que nos funciona, de lo que hacemos. Y esperamos simplemente inspirarte para que algunas de estas ideas Dios las use y te actives en esto del crecimiento espiritual. Pero, Aixa, dinos un poquito de dónde vives, de tu familia y de lo que compartes aquí en las redes. Bueno, pues como ya bien dijiste, mi nombre es Aixa y soy de Puerto Rico, pero vivo en Florida. Llevo ya más tiempo en Florida de lo que llevaba en Puerto Rico. No sumen, porque anotí también. Estoy en la flor de la vida. Pero, bueno, bueno, estoy en mis 40, lo voy a decir. 40 y tantos. Ándale, yo también. Pero, este, pues estoy en Florida, vivo con mi esposo ya de 16 años. Nos conocemos hace 20 años, pero llevamos 16 de casado. Sí, tenemos una hija que acaba de cumplir 15. Así que estamos full blown en la adolescencia. Y también el gato que no se nos puede quedar porque ya él es parte de la familia. Así que, sí, esa es mi pequeña familia aquí en Florida. Y en verdad, gracias, pues como estabas diciendo, comparto de crecimiento espiritual. Esto fue a través de mi jornada de crecimiento espiritual también. Y decidí hablar de esto porque se fue convirtiendo como una carga en mi corazón. Y quería, creo que el crecimiento espiritual es un componente bien importante en nuestras vidas. Y no siempre le damos importancia, no porque no queremos, sino porque no sabemos cómo hacerlo. Y ahí era que yo me encontraba. Entonces, parte de lo que yo quería hacer es invitar a otras mujeres a que entren en la palabra a pesar de sus dudas. Porque cuando le entregamos todo a Dios, él se encarga de darnos la revelación que necesitamos para seguir adelante. Entonces, no se trata de que vengamos todas perfectas sabiendo qué hacer, sino venir como estamos. Y dejar que Dios nos cubra en su gracia y que nos transforme. Y entonces, así fue que eso es lo que hay detrás de veredas de gracia. Y fíjate que me ha gustado siempre mucho platicar contigo sobre este tema. Porque a cada una tenemos una jornada única, ¿verdad? De nuestro crecimiento espiritual. Y aprendemos mucho al escuchar el testimonio de otras, de cómo ellas están haciendo su jornada, de lo que ellas aprenden. Y creo que es tan bonito poder tomar este tiempo y compartir de lo que Dios nos muestra, ¿verdad? De lo que Dios nos enseña y tal vez eso active o impulse a alguien más. Como decías ahorita, a veces no sabemos ni por dónde empezar, ¿verdad? Y necesitamos una idea, una guía. Y bueno, esperamos que en este día algunos de estos consejos que vamos a estar hablando sean de provecho a sus vidas. Muchas gracias por sus comentarios, chicas. En un ratito vamos a estar viendo sus comentarios, a cómo van saliendo por aquí. Pero muchas gracias a todas las que se unieron. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a empezar con este tema. La primera pregunta que te quería hacer era que me contaras, porque yo leí esto en el blog un día, de cómo estabas leyendo la Biblia al revés. Me encantó esa reflexión. Pues mira, eso fue un momento en el que estaba pasando una situación, no recuerdo cuál era. Traté de buscarlo en mi journal, pero no encontré en cuál journal era que estaba. Pero recuerdo claramente que estaba pasando una situación y me entré a la Biblia buscando cómo resolver el problema. Y mientras estaba en ese proceso, sentí esta convicción de que estaba leyendo con la perspectiva incorrecta. Porque no está mal que busquemos respuestas a nuestros problemas en la Biblia, porque hay respuesta para todo ahí. Pero tenemos que ver con nuestro corazón cuando estamos buscando. Entonces yo estaba buscando, no con el corazón de buscar la perspectiva de Dios en mi situación, o de ver qué era lo que él tenía que decir. Era más como que, ¿cómo puedo resolver? ¿Cómo puedo calmar mi dolor? Y a veces la respuesta que encontramos nos causa dolor, pero es lo más que nos acerca a Dios. Pero yo no estaba buscando eso, yo lo que quería era calmar ese dolor, esa situación y resolver. Entonces por eso digo que estaba leyendo la Biblia al revés, porque no estaba leyendo para conocer a Dios y su perspectiva, que así es como vamos entonces achicando esa distancia entre él y nosotros y creciendo, sino que estaba leyendo más como para mi beneficio, para mejorarme, pero sin en verdad buscar la parte de Dios ahí. Sí, yo creo que eso es bien importante porque creo que a veces sí llegamos a leer la Biblia de un punto de vista muy egoísta, ¿no? De ver qué le puedo sacar yo a esto, ¿no? De que yo salga beneficiada. Una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho en mi diario bíblico es anotar qué veo de Dios cuando estoy leyendo ese pasaje. Que es uno de mis encabezados, Dios es. Y fue un cambio así como tú lo compartiste en eso, de tuve que hacer ese cambio de no, de dejar de buscar, sacar provecho y empezar a enfocarme más en Dios. En qué es lo que yo veo, qué es lo que este pasaje me dice que Dios es. Y de esa riqueza de conocer más a Dios, entonces viene una llenura tan especial que te sacia, ¿verdad? Y sin darte cuenta porque llegas a la Biblia no buscando sacarle algo, sino buscando realmente conocer quién es Dios. Y yo creo que este tiempo que pasamos en la Biblia es, para mí es simplemente un tiempo donde tengo o crezco mi relación con el Señor. Y como en cualquier otra relación, no es una sana relación cuando llegamos y solo queremos aprovecharnos de la otra persona, ¿verdad? Es más bonito cuando decimos aquí, aquí estoy, me doy, quiero aprender de ti. Y tenemos esa disposición, ¿verdad? Es mucho más diferente. Disposición. Sí, esa es la palabra, la disposición de nuestro corazón en este proceso. Sí, me gustó mucho cuando compartiste eso porque creo que es bien importante. Aquí dice Daconcita. Qué bendición escucharlas porque pienso que eso me está pasando. Siento que voy aprendiendo mucho. Gracias. Ay, gracias por conectarte en este día. Bueno, vamos a la segunda pregunta. Daconcita, quería que nos compartas qué haces para crecer tu vida espiritual. Hay algunas cosas que te dices, esto realmente me ha ayudado a crecer mi vida espiritual. Y a veces pueden ser cosas súper fáciles, súper simples, pero compartirlas a veces ayuda mucho a otras también, a implementar eso. Claro, claro. Bueno, pues algo bien sencillo para mí que fue, esto ha sido un para atrás y para adelante, como yo digo. Y quiero decir esto porque a veces creemos que lo mismo nos va a funcionar todo el tiempo. Y como mamás sabemos que así como nuestros hijos crecen, según ellos van dependiendo más o menos de nosotros. Tenemos más o menos tiempo. Situaciones, si estás trabajando, cualquier cosa en la familia. Entonces esto ha sido un proceso, pero ahora mismo, por los últimos años, de hecho, lo que yo he encontrado que me funciona para yo cultivar mi fe es tener mi tiempo emocional en la mañana. Porque si no lo hago en la mañana, comprobado, mega comprobado, que no lo voy a hacer más tarde. Entonces me doy cuenta. Sí, sí. A veces digo, a veces me ha pasado que me levanto tarde o lo que sea y hay momentos que va a pasar, pues no alcanzo a hacerlo. Y digo, lo voy a hacer por la noche, por la noche. No, no, todo ya basto, ya estoy. Sí. Yo caigo en la cama y ya, pum. Yo no puedo leer en la cama porque me duermo. Sí, yo también. Entonces yo he encontrado que en la mañana es mi mejor tiempo. Así que encuentra cuál es el tiempo que mejor funciona para ti. Para mí es la mañana, a lo mejor para ti es la noche. A lo mejor a ti te ayuda a leer en la cama. A mí no. Sí. Entonces ahí es que entra el autoconocimiento. Pero definitivamente encontrar un tiempo, encontrar un lugar fijo donde tú puedas tener ese tiempo con Dios. Porque ya cuando tú entras a esa área, ya tú sabes a lo que vas. Ya tu mente está como preparada. Y tener lo que necesites. Yo veo que tú tienes tus washes y tus marcadores. Yo también tengo mis marcadores y mis journals. Que tengas todo a la mano, accesible. No tienes que tener un cuarto para eso. Si tienes una esquina. Hasta en la mesa del comedor yo lo he hecho por mucho tiempo. Yo sé que también tú hiciste así en una mesa. Y ahí yo me llevaba a una canastita donde tenía mis marcadores, mis lápices, mi libretita. Y con la canastita iba por ahí para allá. Entonces es cuestión de crear un ambiente porque cuando haces eso, ya estás propiciando tu mente, tu espíritu para ese tiempo en la palabra. Sí, es cierto. Sabes que, ay, tenemos tantas cosas en común. Sí. Pero exactamente, incluso les voy a decir, si ustedes van a los archivos aquí de mi Instagram, las primeras fotos de mi tiempo emocional eran en una mesa. Una mesa fea café. Sí, pero es como que tenía, todavía lo tengo. Pero era mi mesa de comedor. Y es tan importante tener un lugar donde dices, aquí es donde me encuentro con Dios. Puede ser un sillón, puede ser una mesa, puede ser una silla, puede ser un rincón en tu closet, ¿verdad? Pero es tan importante porque cuando llegas a ese lugar, a esa silla, y tienes ahí tus cosas ya listas, como que tu mentalidad se mete en ese mode. Ajá. Estás en esa atmósfera de que este es mi tiempo con Dios. Y no tiene que ser algo complicado, no tienes que tener todo un cuarto. Esto empieza con lo que tienes, ser fiel, dice la Biblia, en lo poco. Y cuando, yo creo que cuando Dios ve esa fidelidad de decir, bueno, esta persona tiene un lugar asignado conmigo, tiene sus cosas listas, entonces Dios recompensa esa fidelidad en nuestra vida. Amén. Y creo que es tan, tan bonito que crecer esa relación con Dios, crecer nuestra vida espiritual, no tiene que ser, ¿cómo se dice? Así, nivel Pinterest o Instagram. Exacto. Es en lo secreto, en donde nadie te ve, y es allí, en esos tiempos donde tienes, estás con Dios, que realmente puedes disfrutar y decir, este es mi tiempo, este es mi lugar, y no se tiene que aparecer al lugar de nadie más, porque es un lugar especial donde me encuentro con el Señor, ¿verdad? Voy a leer aquí unos comentarios que nos están pasando. Dice Cami, a mí me cuesta entender la Biblia y eso me frustra. Siento que no puedo, quiero cambiar eso, quiero cambiar mi vida y tengo muy claro que sin Dios en mi vida no soy nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, ahorita vamos a hablar de cómo estudiar la Biblia, Cami. Es la siguiente pregunta. Dice Rachel, me pasa igual. Gracias, Rachel, por estar aquí. Y Blanca dice, la verdad, a mí me funciona mejor por las noches. Es como que ya acabé todos los pendientes y ya sin apresuros ni preocupaciones puedo tener un buen tiempo de lectura y estudio. ¡Qué bien! Eso es lo que hablaba Aixa, de poder entender quién eres, ¿verdad? Y qué te funciona a ti. Hay mucha gente que es mucho más productiva en la noche. Entonces, no tiene que ser en la mañana. Si tú puedes lograrlo en la tarde, hazlo. Yo también, como Aixa, es mucho más productivo para mí en la mañana. Pero yo creo que es de acuerdo a nuestra personalidad. ¿No crees, Aixa? Sí, sí. Dice aquí Maya, saludos desde México. Gracias, Maya. Dice Mónica, yo tengo un lugar muy pequeño, pues mi casita es chiquita y soy muy feliz de que aún que eso tengo mi lugar y lo pongo bonito. Es en mi mecedora y una mesa pequeña con un mantel de flores. ¡Qué bien! ¡Qué bien, Mónica! Porque eso es. Es tener ese lugar y cuando ves ese lugar, te recuerda, ¿verdad? ¡Oh! Necesito tener mi tiempo con el Señor. Dice Mónica aquí, mi pandero también. Están mis libretas y un frasco de vidrio de café y una flor. Esa es ahí donde le agregamos nuestra creatividad, ¿verdad? Ah, sí. De tener lo que nos inspira, lo que nos gusta. Yo, en particular, siempre me gusta tener flores naturales porque me inspira a dar la palabra. Pero cada una podemos hacer algo único. Dice Carla, saludos desde México. Dios las bendiga siempre. Gracias. Gracias, Carla. Y dice Mónica, a mí de mañana para leer. Sí, entonces aquí es donde cada una tenemos que descubrir. Trátalo en la mañana. Si no funciona bien en la mañana, bueno, trátalo en la tarde. Entonces, buscar ese tiempo. Habrá algunas que lo tienen que hacer en su trabajo, ¿verdad? A lo mejor en la hora de comida, ¿verdad? Cuando no estás trabajando y puedes sacar tu devocional o puedes sacar tu Biblia. Para cada una de nosotros va a verse diferente esto de poder entrar a la palabra. Ahora, quiero continuar con la siguiente pregunta. Se dice, ¿nos puedes compartir algunos consejos para estudiar la Biblia? Algo que nos pedí allí, Cami. ¿Cómo puedo empezar a estudiar la Biblia? Bueno, para mí, seguir un plan de lectura me ayuda mucho porque me da continuidad. Sea que estudies un libro. Por ejemplo, yo ahora estoy leyendo el libro de Hebreos y lo estoy leyendo un capítulo diario. Y también, esto es otra nota que me vino ahora a la mente. Cuando sigas un plan de lectura, no solo te enfoques en hacer el check de que leí hoy. Porque hay momentos en que el Espíritu te va a decir, te va a invitar a que pases más tiempo en un capítulo. A lo mejor te tardas dos días leyendo un capítulo. Entonces, no te apresures tampoco. Saca el tiempo. Lo bueno del plan bíblico es que ya te da una estructura de lo que vas a leer para que tú sepas que tienes un plan. Que cuando te vas a sentar, ya tú sabes lo que vas a leer. No tienes que perder tiempo buscando y todo eso. Puedes leer secuencialmente. Puedes leer por temas. Entonces, pues, planes bíblicos me gustan mucho por eso. También puedes marcar mientras lees. Me encanta marcar. Puedes simplemente, puede ser con el lápiz. Yo a veces marco algo con lápiz y le escribo algo al lado. O con highlighters. Me encantan los marcadores de colores. Puedes codificar tu lectura. Por ejemplo, algo que yo he comentado a hacer es, estábamos hablando antes de leer la Biblia con esa perspectiva de quién es Dios. Entonces, yo marco en azul. Cuando veo algo que me habla del carácter de Dios, lo marco en azul. Así cuando yo estoy ojeando y puedo ver lo que resalta en azul, pues, son cosas que me hablan del carácter de Dios. Tú puedes buscar cualquier tipo de codificación que se ajuste a lo que tú necesitas. Este. Y esto yo lo saqué. Este día yo lo saqué de esta escritora, Elizabeth George. Ella escribió un libro que se llama Una mujer. ¿Cómo es que se llama? Una mujer tras el corazón de Dios. Creo que es algo así. Conforme al corazón de Dios. Eso es. Y a mí me encantó mucho este libro porque era como que, eso fue al principio cuando yo estaba empezando, era como que ella era mi mentora. Entonces, ella decía que ella marcaba en rosado todas las cosas que le hablaban a ella como de la mujer bíblica, de cosas de feminidad bíblica y todo ese tipo de cosas. Entonces, decía, oye, qué buena idea. Entonces, pues, empecé a marcar en azul lo que me hablaba del carácter de Dios. Y eso es básicamente, yo no tengo una codificación muy complicada, simplemente eso. Y el resto, uso marcadores de colores, pero no significa nada, simplemente algo que me resaltó a mi lectura. Ahora, cuando veo el azul, ese es el que significa algo específico. Entonces, eso es algo que puede ayudarte mientras estás leyendo porque ya vas con el ojo afinado. Otra cosa, tomar notas. Yo sé que tú también lo haces. Tomar notas me gusta porque me ayuda a retener lo que estoy leyendo. Si me viene alguna pregunta, la escribo o algo que siento que está en mi espíritu. Mientras voy leyendo, lo escribo también. Y eso es un regalo para ti más adelante, que tú puedas leer eso y ver cómo Dios ha estado hablando a tu vida. A lo mejor te puede ayudar en otra ocasión, algo que estudiaste hace tiempo y no te recuerdas. Lo estás leyendo y como que, oye, mira, sí, se me había olvidado esto. Entonces, son cositas que puedes hacer para ir profundizando en tu estudio. Porque cuando escribes, a veces tú empiezas escribiendo una nota y mientras estás escribiendo te viene otra cosa a la mente. Y por ahí sigues escribiendo. Cuando vienes a ver, llegas a una página y tú dices, ¿y esto es donde salió? Entonces, pero así puedes ir como alimentando esa sed de la palabra y dejando que Dios te hable también. Sí, yo creo tan importante. Para mí, el tomar notas, el apuntar con mi letra, es una manera de retener la palabra. Porque yo creo que, y esto lo hablo mucho en el blog, de que a veces tenemos grandes deseos de, por ejemplo, leer la Biblia toda en un año. Y incluso yo leí, yo compartí una reflexión donde yo dije, ¿por qué no leo la Biblia en un año? Porque he demasiada lectura y no me puedo concentrar suficiente. Si estoy leyendo cinco capítulos al día, no me puedo concentrar para retener. Y yo creo que, para mí, yo tengo una pasión tan grande de invitar a las mujeres a leer, pero una calidad bíblica más que cantidad. Porque no estamos compitiendo con nadie, ¿verdad? Es el venir a la palabra, es tomarnos nuestro tiempo y dejar que esa palabra nos hable y hacer esas notas. Porque a través de esas notas, Dios resalta diferentes cosas. Una cosa que siempre me ha gustado de escribir en mi Biblia es que, yo me acuerdo de, aún de joven, cuando no hacía diario y eso, me gustaba escribir notas cuando escuchaba predicaciones y el predicador estaba hablando de algún pasaje. Y luego, cuando quería buscar ese pasaje, siempre me acordaba, oh, me acuerdo que hice la nota de X, ¿verdad? Y entonces, buscaba en mi Biblia cuál era el pasaje porque había puesto una nota allí. Exacto. Yo creo que ahí tenemos que descubrir qué es eso que nos va a ayudar a retener lo que hemos leído. Notas, como decías, marcar, tomar, si te ayuda a poner las cosas o los temas en diferentes colores, hazlo porque es cualquier cosa, cualquier herramienta que podamos usar para poder profundizar y entender mejor y meditar mejor en la palabra. Voy a ver aquí en los comentarios. Dice, aquí Maya nos preguntó algo, ¿cómo saber el carácter de Dios? ¿Cómo lo identifico? ¿Qué dirías tú, Ixa? ¿Cómo sabes poner esas cosas en azul? Específicamente dice, ¿cómo saber que esto es el carácter de Dios? Por ejemplo, cuando estás leyendo y te dice algo que habla de la justicia de Dios o del amor de Dios o de su gracia, ya tú sabes que eso es algo que es parte de su carácter. Si vas en el feed aquí de Instagram en Veredas de Gracia, tengo unos posts que hablan sobre el carácter de Dios y ahí tú puedes más o menos ver una lista de todos los atributos y ya eso te va afinando el ojo de que cuando te hablan de algo del amor de Dios, ok, el amor de Dios a veces lo leemos y pasamos de largo, pero ¿por qué? Porque Dios es el amor, es parte de su carácter. Entonces, eso nos da a entender que eso es algo que forma parte de Él. Lo mismo con el perdón, eso es parte de su naturaleza, el perdón. Si nosotros perdonamos es porque Él tiene eso también. Y así con muchas cosas. Entonces, ve la lista de atributos y eso te va a ir afinando el ojo al tipo de cosas que puedes encontrar en la lectura que son parte del carácter de Dios. Sí, cierto, muy cierto. Porque podemos ir identificando esas cosas al leer. Yo me he visto, por ejemplo, cuando leo, ahorita estoy leyendo el libro de Salmos y hay muchas partes donde el salmista habla de él, de su necesidad o de cómo él se siente. Entonces, ahí yo digo, bueno, eso no es, eso me está Él dando de su perspectiva, pero yo estoy buscando esas características de Dios, ¿verdad? Eso es lo que él pronuncia que Dios es. Dios es magnífico, Dios es grande, Dios me escucha, Dios está conmigo. Entonces, esas clases de cosas los vas identificando al familiarizarte más con la palabra. Dice, Luz, quiero aportar algo, buscar un estudio bíblico de acuerdo a lo que se está leyendo. Ahí se despeja muchos versos a versos y ya el Espíritu Santo nos va ayudando a entender mucho más. Sí, sí, Luz, incluso creo que fue esta semana donde yo compartí en el blog estas cinco herramientas que tú puedes usar para estudiar la Biblia. Uno de ellos, si no han leído el blog, vayan al blog, fue usar estos, ¿cómo se llaman? Estudios bíblicos. Estudios. Ajá, ¿cómo se llama? Recursos, ¿no? Donde puedes ir y leer algo por algún teólogo que te desglosa verso por verso lo que estás leyendo y eso también va a ayudar. Gracias, Luz. A veces, y en esa misma línea quiero añadir, una herramienta buena es el Bible Gateway que tiene una parte en español. Si tú quieres buscar de algún tema específico, tú lo pones ahí y te va a tirar todos los versos que tienen que ver con ese tema. O a veces tú puedes buscar comentarios también bíblicos y ahí te pueden explicar los versos con más profundidad. Sí, exacto. Que son cosas gratis, recursos gratuitos que puedes usar ya. Sí, así es. Si quieren profundizarse más, ese blog que escribí esta semana de los cinco herramientas para estudiar la Biblia, ahí te hablo de esas cosas. Pero gracias, Luz, por recordarnos. Dice, Arte en las manos. Estudiar la Biblia y tener un devocional, ¿es diferente? ¿Qué dirías tú, Aiksa? Pues, yo creo que se pueden usar intercambiablemente. El tiempo devocional es tu tiempo con Dios. Incluye tiempo en la Biblia, pero también tiempo de oración. Cuando, y de una forma sencilla, a veces escucho mucho de, no sé cómo orar. Cuando tú haces tu estudio bíblico, usa un verso que te llamó la atención y óralo. No tiene que ser algo complicado. Simplemente ora eso sobre tu vida. Y así estás trayendo esa lectura a tu día. Y lo estás declarando sobre tu vida, pidiendo a Dios que te ayude, depende de la situación que sea. Entonces, esa es una buena manera que puedes incorporar el tiempo de oración en tu tiempo de lectura. Yo creo que eso está incluido en lo que es el tiempo devocional. Sí, yo creo que igualmente, que podemos ver el tiempo devocional como una sombrilla, ¿no? Y ese tiempo devocional puede tener diferentes componentes, porque uno mismo es quien diseña el tiempo devocional. Una de las más importantes cosas de hacer en tiempo devocional es leer la Biblia, ¿verdad? Porque conozco a Dios a través de su palabra, pero también puedo orar, también puedo cantar. Digo, hay muchas, puedo interceder por otros, puedo hacer una lista de mi gratitud hacia Dios. Muchas cosas que pueden ser parte de nuestro tiempo devocional, esa sombrilla grande, pero cada uno de esos elementos, bueno, lo vamos agregando uno. Y yo creo que también depende mucho, como estuvimos hablando un poquito de nuestra época de vida, ¿verdad? A veces, si, por ejemplo, si somos mamás y tenemos niños chiquititos, recién nacidos, bueno, nuestro tiempo devocional a lo mejor no va a ser súper largo, porque solo tengo minutos mientras el bebé está dormido, ¿verdad? O si yo trabajo fuera del hogar, tal vez no tenga toda una hora para orar y estar intercediendo en mi hora de lonche. Lo que quiero es profundizar y conocer a Dios. Entonces, realmente es de acuerdo a lo que el Espíritu Santo nos guía a hacer para nuestro tiempo, nuestro estado de vida, nuestro deseo de conocer a Dios y los recursos que tenemos, ¿verdad? Lo que me gusta es que la Biblia está ahorita gratis para todos. Y podemos usar esas aplicaciones como Bible Gateway, como YouVersion, que puedes traer tu Biblia a todos los días contigo. Una cosa que yo les compartí cuando me fui de vacaciones la semana pasada es que yo, a mí no me gusta empacar, yo solo empaco lo necesario. Entonces, no quería llevar mi Biblia grandota que estoy leyendo. Entonces, llevé mi diario bíblico y leí mi Biblia en mi móvil. Y entonces eso me ayudó a no tener que andar cargando todo. Claro. Pero me encanta que podemos entrar en la palabra en cualquier momento, ¿verdad? Porque tenemos allí todo a nuestro alcance, en nuestros celulares. Aquí dice, dice Luz, I'm Light. Cami, sí, un pastor aconsejó eso desde el Génesis. Allí es el inicio de todo. Allí entendemos de dónde vino el pecado y el plan de salvación en el Nuevo Testamento. Creo que alguien preguntó, hizo una pregunta. Gracias, Luz, por poner eso allí. Marta dice, se ven hermosas, la gracia de Dios se refleja en el rostro. Gracias, Marta, muchas gracias. Rachel dice, los comentarios bíblicos ayudan mucho. Sí, esos comentarios los compartí allí en ese blog de cómo puedes hallarlos. Hay unos comentarios gratis y otros que puedes pagar, pero los básicos, hay unos básicos gratis. Mundo de Scrap dice, hoy muchas Biblias de estudio que traen el significado de los versículos que leemos. Sí, hay muchas Biblias que ya traen mucho estudio dentro de la Biblia. Es decir, a ti te gusta estudiar, entonces agárrate una de esas Biblias de estudio para que puedas profundizarte a cómo estás leyendo allí el pasaje. Mundo de Scrap dice, y nos ayuda a entender lo que leemos. Sí, así es. Hace las manos y dice, es verdad, a veces nos complicamos mucho al estudiar la palabra cuando debe ser un deleite. Ay, sí, me encanta eso, ¿verdad? De que, y es otra cosa que yo siempre predico. Lo que hacemos con este tiempo emocional debe ser algo que disfrutamos. Yo, yo realmente creo que por muchos años no leí la Biblia porque yo veía la Biblia como una tarea, como algo que tienes que hacer. Y no sé, no fue hasta que, que, que pude fusionar mi fe y mi creatividad a través de este diario. Que realmente dije, wow, puedo disfrutar la Biblia, puedo, este, sentarme y poner stickers y poner washi y, y escribir a mano y tener cosas bonitas y deleitarme en la palabra. Eso es algo muy, muy importante. Personalizarlo. Personalizarlo, exactamente. Dice aquí, Taconcita, ¿qué incluye el diario bíblico? A ver, Aixa, ¿tú llevas un, cómo tú llevas tu diario bíblico, tus notas bíblicas? Diario bíblico, me imagino que se refiere como a donde escribo las notas de mi, de lo que estoy estudiando. Bueno, yo he probado diferentes maneras y he tenido diferentes maneras de hacerlo a lo largo de, de este, de mi vida, vamos a decir, o del tiempo que llevo estudiando. Este, me gusta escribir, pues, el, el libro que estoy leyendo lo pongo arriba, pongo la fecha, me gusta escribir la fecha. Y, por un tiempo se ha encabezado y ahora lo que hago es, es lo que me, me funciona en esta etapa de mi vida, lo que hago es simplemente escribo el verso. Si estoy arriba, yo pongo, ponle Hebreo 6. Me llamó la atención el verso 3. Entonces, pongo verso 3 y ahí escribo lo que me llamó la atención. Si es el verso como tal, entonces lo escribo con colores y es para que me resalte que es un verso que quiero, o sea, aprendérmelo o meditarlo. Entonces, básicamente yo lo que hago es escribir el verso y escribir lo que, lo que me está administrando ese verso. Y básicamente eso es lo único que hago. Y es bien orgánico, a veces, justo después de escribir ese mensaje, escribo una oración porque como que siento que ese verso tengo que orarlo. Entonces, mantente sensible al espíritu mientras estás estudiando. Yo lo hago así, bastante sencillo, simplemente el verso, lo que me ministra y una oración, algún pensamiento, alguna reflexión final que a veces tenga, si no la tengo bien y si no tan bien. A veces lo que escribo en cada verso es reflexión suficiente. Entonces, depende, depende de lo que esté leyendo. Sí, sí, no tiene que ser, tiene que ser algo que disfrutamos, tiene que ser algo también que no, que se nos da, que aquí es donde yo siempre digo, debemos de buscar ideas para, para ser inspiradas, pero no para imitar. Porque lo que te funciona a ti, tal vez no me funcione a mí. O igual, lo que yo hago en mi diario bíblico, tal vez sea demasiado para, para otra persona. Yo siempre les digo, en lo que comparto, a mí me gusta escribir, me encanta escribir a mano. Y por eso yo cada día lleno dos páginas de, de notas, porque me gusta escribir, pero hay otras personas que no, ¿verdad? No les gusta estar escribiendo. Incluso yo me acuerdo que di una clase de, de diario bíblico en mi iglesia. Y después de un tiempo, de las que tomaron la, la, la clase, me dije, una, una de ellas me dijo, ay, es que ya no lo llevo porque fue, es demasiado escribir. Y entonces, sí, porque podemos tratar diferentes cosas y, y vamos refinando eso que vamos haciendo para, para mejorarlo. Exacto. Y, 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 y con la mentalidad de que esto lo hacemos para, para conectarnos con Dios, para, para escuchar lo que nos dice. Esa reflexión que tú escribes de lo que tú vistes en ese verso, eso es escuchar la voz de Dios. Para mí eso es simplemente escuchar la voz de Dios. ¿Qué me dice este verso? ¿Qué, qué, qué revelación me trae? ¿Qué, qué, qué, qué me, qué me impulsa a hacer? ¿Qué cambios o, o qué estoy aprendiendo de Dios? Y eso es simplemente lo que, lo que eso hace. Vamos a seguir con la segunda pregunta. Gracias por sus comentarios. ¿Cómo tú crees, Isa, que el desarrollo personal nos ayuda a crecer en la fe? A mí me encanta aprender cosas, y a veces no son, no tienen que ser cosas cristianas, ¿verdad? Claro. Yo creo que, que el estar en ese desarrollo personal, creciendo y, y aprendiendo, también es parte de, de nuestra jornada de fe. ¿Qué nos puedes compartir de eso? Pues mira, yo creo que está bien ligado, porque para crecer en nuestra fe necesitamos conocernos a nosotras mismas. No solo en el plano espiritual, pero conocer cómo Dios nos diseñó. Y eso es lo que es nuestra personalidad, es todo lo que nos, nos hace nosotras, es parte del diseño de Dios en nosotras. Entonces, ahí entra lo que es el, el autoconocimiento, y hemos estado hablando de eso, como quien dice, sin querer, en esto de, de saber qué te funciona mejor, qué horas, de cómo tú aprendes mejor, cómo tú eres. Por ejemplo, yo soy una persona bastante analítica, y a través de mi proceso de desarrollo he aprendido que eso es un alma de doble filo. Hay momentos en que ser analítica me sirve para muy bien, hay momentos en que no me sirve para nada, porque en mi fe específicamente, por ejemplo, yo tenía muchas dudas en una etapa de mi vida, y yo me quedé estancada, porque estaba como dándole mucha cabeza a esas dudas. Entonces, no iba para ningún lado, porque no estaba permitiéndome avanzar. Entonces, ahora, ¿qué yo hice? ¿Cómo conocer eso de mí me ayudó en mi fe? Bueno, ya yo sé que yo no puedo dejar que las dudas me detengan. Yo uso las dudas para impulsarme a conocer más de Dios. Yo uso las dudas como un, como un empujoncito así para, ok, ¿por qué yo tengo esta duda? ¿Qué me dice Dios sobre esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? ¿Por qué estoy teniendo esta duda? Y me ayuda entonces a acercarme a Dios y a conocerme más a mí. Entonces, ese desarrollo personal es como una herramienta que podemos utilizar para avanzar también en nuestra fe. Y quiero hacer la salvedad para las que son así como yo, analíticas con tendencias perfeccionistas. Que tengamos cuidado de tratar nuestro crecimiento espiritual como algo que podemos controlar con herramientas de desarrollo personal. Porque en el crecimiento espiritual hay dos componentes. Está la parte que hacemos nosotras y está la parte que hace Dios. Y se los digo porque en un momento yo me agarré a mí misma haciendo eso y decía, Aiza, estás tratando de hacer el trabajo de Dios, déjalo que Él haga lo que Él tiene que hacer. Porque yo soy tan meticulosa en algunas cosas que no le estaba permitiendo a Él hacer lo que Él tenía que hacer. Entonces, por eso es que comparto esto. Porque me gusta mucho lo que es el desarrollo personal, la productividad, todo ese tipo de cosas. Me encanta. Y también pues crecer mi fe. Pero entonces en un momento estaba como que una cosa me estaba confligiendo con la otra. Entonces hay que encontrar un balance. Son herramientas que nos ayudan, pero no podemos olvidarnos de la parte de Dios en ese proceso. Sí, es cierto. Yo, ¿sabes lo que me acuerdo cuando estás compartiendo de eso? Del control. A veces queremos tener todo tan controlado. Yo también caigo en eso, ¿verdad? Y sí tuve que llegar a un momento donde tuve que decir, Tengo que aprender a tener contentamiento en el lugar donde Dios me ha puesto con lo que estoy haciendo. Y no estar analizando todo lo que debo de estar haciendo. O por qué no avanzo como quiero en ciertas áreas. Y yo creo que nuestro crecimiento espiritual se va desbordando hacia otras áreas de desarrollo en nuestra vida. Cuando llegamos con esa perspectiva de dejar que Dios nos analice, como dice la palabra, ¿verdad? Que la palabra tiene esa habilidad de poder escudriñarnos y ver lo más interior de nosotros. Y cuando venimos a esos tiempos en la palabra y crecemos nuestro fe de una manera orgánica, ¿verdad? Porque el crecimiento, así como la planta, es orgánico, claro, necesita su vitamina, necesita su agua. Así la palabra es para nosotros, esa vitamina, esa agua. Pero si hay una parte que yo hago, como decías tú, y hay otra parte que Dios hace. Dios trae ese crecimiento cuando invierto ese tiempo con Él, en su palabra, orando, meditando en lo que he leído. Y todo eso, entonces empieza a reflejarse en tu desarrollo, aún como decía alguien aquí, en tu rostro, ¿verdad? Porque todo ese alimento, esa fuente, viene de esa relación con Dios. Gracias por compartir esos consejos. Y, bueno, vamos a llegar ya casi a la última pregunta que tenía aquí en la lista. ¿Tienes algunos tips para memorizar versos bíblicos? No sé si esa es una práctica que tú haces o algo que te ha ayudado para, a lo mejor no tanto memorizar, si no lo haces así como muy detallado, pero a lo mejor meditar en la palabra y en lo que leímos. Pues mira, hubo un tiempo que sí lo hice, ahora mismo no es algo que lo hago así tan, tan intencionalmente, pero lo que sí me ayudó en ese tiempo que lo estaba haciendo era escribir los versos en una libreta, como me gusta escribir, pues yo escribo. Y también, como estábamos hablando antes, que escribir ayuda a retener. Pues entonces yo escribía los versos en una libreta y la tenía a la mano para entonces leerlos durante el día, a lo mejor en la mañana, en la noche. Otra cosa que me recordé mientras estaba oyendo esto es que en los tiempos de antes, ya eso no se hace, pero veíamos en las escuelas que eso lo contaban los viejitos, ¿verdad? Nos cuentan que cuando hacían algo malo en la escuela, que la maestra agarraba y los ponía a escribir en una libreta cien veces, no voy a hablar con fulanito, no voy a hablar con fulanito. ¿Por qué? Porque el escribirlo tantas veces, ya que se le quedara para que no lo volviera a hacer. Entonces podemos aplicar eso a lo mejor al verso bíblico. Agarra una libreta y escribe el verso, escríbelo 20 veces, 22 veces que tú quieras. Escríbelo mucho, escríbelo mucho y hazlo todos los días y ya se te va a quedar porque se te va a quedar. Entonces eso es una buena manera de hacerlo. Y ahora lo que me gusta hacer es, cuando leo a veces me resalta un verso que mencioné antes que lo escribo en un color que me resalte, pero entonces lo llevo a mi agenda. En mi agenda tengo un espacio donde pongo ese verso y ahí como yo tengo mi agenda abierta todo el día, pues está ahí en mi cara. Entonces así lo puedo meditar y esa es una manera en que me ayuda a recordar ese verso. Y tenerlos también, los puedes poner en tarjetitas, ponerlas por tu casa, en la nevera, aquí a veces en los espejos te entubes versos bíblicos, al lado de la puerta, en diferentes lugares donde tú sepas que los vas a ver. Ahora mismo hay tantas opciones. A veces uno va a Hobby Lobby aquí en Estados Unidos y tiene muchos cuadritos bonitos con versos bíblicos. Puedes adornar tu casa con la palabra y así los tienes en tu cara. Entonces esa es otra manera que al tú verlos tan frecuentemente vas a terminar recordándolos. Yo tengo una plaquita de hecho de un verso y así puedes hacer. Sí, son muy buenos esos consejos, escribirlo, repetirlo, también verlo. Yo me acuerdo que muchos versos que me he memorizado han sido porque los puse en una tarjeta y los puse enseguida en el refrigerador porque voy allí, porque estoy en la cocina y cada vez que pasaba repetí el verso, ¿verdad? Pero qué bonitos consejos porque yo creo que la palabra nos dice que hay que meditar en la palabra de día y de noche. Entonces poder recordar lo que leímos y lo que Dios nos habló es una manera muy, muy, muy buena de crecer nuestra vida espiritual. Sí. El memorizar la palabra en nuestro interior. Por eso es que quise hablar de esos tips. Aquí dice Nancy, me encanta, igual yo escribo mucho. Gracias Nancy, eres de nuestro club. Sí. Marta dice, también yo también escribo y más cuando leo la palabra. Sí, es descubrir, ¿verdad? Qué es lo que nos funciona, qué es lo que nos trae un deleite y poder realmente disfrutar nuestro tiempo en la palabra. Bueno, para finalizar, Aixa, quiero que nos puedas dar algunos consejos para aquellas que a lo mejor están empezando con esto de leer la Biblia y tener un tiempo devocional. ¿Qué sería algo que nos puedes dejar para ellas? Bueno, primero dejar caer las expectativas de lo que debe ser un estudio público, un tiempo devocional. Hemos hablado de eso un poquito, pero deja caer esas expectativas y simplemente date el permiso de explorar la palabra, de explorarte a ti misma qué es lo que te gusta. Si tú sabes que aprendes mejor escuchando, en vez de leerla, a lo mejor te conviene mejor escucharla por audio. Entonces, son detallitos pequeños que a veces no estamos conscientes de cómo podemos aplicarlos a nuestra vida espiritual. Entonces, date el permiso de explorar y sé constante, sé constante porque es la única manera que vas a poder entonces formar ese hábito. Excelente, excelente consejos para las que están empezando o quieren renovar o darle un refresh, ¿verdad? Exacto. Y yo creo que eso también, yo también, aunque hago mi diario bíblico, llegan como temporadas donde digo, voy a hacer algo diferente porque ya estoy como aburrida de siempre lo mismo. Y le agrego algún elemento que le da vida otra vez, no vida, pero que me emociona otra vez. Ajá. Porque sí podemos llegar a esa rutina, ¿verdad? La rutina es muy buena cuando estamos tratando de establecer el hábito. Pero yo creo que sí es importante también ir renovando, ¿verdad? Y mejorando eso que hacemos. Esta mañana estaba hablando de eso con mi esposo precisamente, literal. ¿Ah, sí? De las rutinas y cómo a veces que son buenas para uno caer como en ese hábito para plasmarlo, pero ya después como que uno tiene que cambiarlo. Porque ya se vuelve tan rutinario que ya uno está como un robón. Entonces, tenemos que estar alertas de eso. Sí, eso es muy cierto. Bueno, Aixa, ¿tienes algún último consejo para crecer y seguir en esto de crecer nuestra vida espiritual? Pues, perseverancia. Yo creo que eso es lo más. Yo creo que por eso Pablo lo mencionó también. A veces nos desanimamos porque estamos pasando un momento difícil o porque a lo mejor estamos en unas circunstancias que no nos permiten estudiar como queremos estudiar o pasar el tiempo que queremos pasar. Si lo que tienes son dos minutos, dedícale dos minutos, pero persevera porque eso es lo que te va a mantener firme y constante en tu fe. Yo noto que cuando me dejo como caer un poquito así, como que si me dejo ir mucho, ya se me saque todo de, ya pierdo mi fundamento. Entonces, no es fundamento, pero como que no estoy tan firme entonces. Y por eso esa fue mi palabra del año y todavía la sigo. El año pasado mi palabra fue firme. Este año es conquistar, pero está bien arraigada lo que es ser firme. Entonces, la persistencia. Sigue firme en tu fe, sigue estudiando, buscando recursos aquí con Belinda. Hay muchas personas que podemos contribuir en las redes, libros que hablen de crecimiento espiritual, estudios bíblicos, lo que necesites para mantenerte ahí perseverando. Sí, así es. Muy, muy bonita palabra, el de perseverar. No, tenemos que ir descubriendo lo que realmente nos va a nutrir y nos va a deleitar y hay que perseverar, ¿verdad? Tratar e implementar algo. Muchas veces nos quedamos en esa etapa de, ah, ya colecté muchas ideas, pero no pongo nada en práctica, ¿verdad? Exacto. Este, nos podemos usar mucho tiempo viendo muchos videos, viendo muchas fotos en Instagram, diciendo, ¿cuál de estas me funciona? Y luego nunca implementar algo. Lo más bonito es poder, bueno, voy a agarrar esta idea y la sigo, persevero. Y la voy mejorando y voy creando algo nuevo y algo único en este tiempo y ir creciendo, ¿verdad? En lo que conocemos de Dios. Este, aquí dice, Mónica, los planes de lectura de la hermana Belinda. Sí, si quieres leer la Biblia de una manera bien organizada, entonces, vean, vean, a mí tengo esos planes, cinco diferentes planes bíblicos que pueden ayudarte. Rachel dice, doy gracias a Dios por ustedes, por dejarse usar por el Señor. Gracias, Rachel. Eugenia dice, amén. Úrsula dice, perseverancia, una palabra clave. Dios las está usando tremendamente, me ha edificado mucho. Qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias a todas las que se conectaron hoy. Gracias por quedarse hasta el final. Aixa, dinos, ¿cómo podemos encontrar más de ti? Si algunas chicas tienen alguna pregunta, ¿cómo te pueden contactar? Bueno, estoy aquí en aroba veredasdegracia. También me consiguen en veredasdegracia.com. Allí tengo mucho contenido, artículos para ayudarte en tus estudios bíblicos o de preguntas, tips para estudios, todo ese tipo de cosas. Este, ahí también, si te suscribes, vas a recibir un estudio gratuito. Se llama Sustentadas por su Palabra. Y es un estudio que ha ayudado a muchas mujeres y te puede ayudar si estás empezando a tener, vamos a decir, te da un plan. Es un plan de lectura, pero también te ayuda a entender ciertos versos. Es más o menos como un plan junto con un devocional, más o menos. Entonces, es gratuito y allí lo puedes obtener. Así que ahí me pueden conseguir. Y si quieren hablar conmigo también, un mensajito por aquí por Instagram. Estoy accesible. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo, Aixa. Gracias por tus consejos. Valoro también tu amistad. Gracias a Dios que nos conectó. Y gracias por estar aquí con nosotras.